Agradezco las catarsis de la música pop y quiero formar parte de todo esto Voy a montar una banda y os vais a enterar de que vivimos a costa de un millón de muertos Si no sueno en Radio 3 me dispararé en el pie y diré a todos que eso no era una broma Y si logro despegar yo prometo olvidar a todos los empresarios de Londres hasta Roma Toda España Cantando la misma canción 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 ¡Gracias por ver el video!